Yo amo esta tierra, Arauca es mi pasión, soy, soy araucano, yo soy joropa, agricultura, soy folclor, todos transformaremos los sueños de mi región, desde llano al Pie de Monte, entrelazados por un futuro mejor, todos transformaremos los sueños de mi región, Desde el llano al pie de monte, entrelazados por un futuro mejor, mejor. A control político pasaron todos los secretarios de la alcaldía del municipio de Arauca al consejo municipal. Los consejales querían conocer cuáles fueron las gestiones y las metas alcanzadas durante el cuatrenio. El primero sería el de planeación municipal. Algunos consejales del municipio de Arauca aprobaron la propuesta de citar a todos los secretarios de la administración municipal a control político. Deberán rendir informes sobre su gestión y metas alcanzadas. Pues esa proposición ya la habíamos manifestado, ya las anteriores la dejamos para que las consejales la consensuaran y tomaran una decisión. De invitar a la administración municipal a que rinda un informe sobre qué se hizo en el cuatrenio. Es algo muy elemental. Tenemos, todos tenemos los concejales, un documento que nos envía trimestralmente la administración sobre cómo va. Pero queremos escucharlas también y dejarlos en audio acá. Cómo está el desarrollo y cómo vamos culminando con la administración municipal en materia de hechos cumplidos, hechos que están hoy en camino, obras, proyectos de inclusión social. Y qué va a quedar en desarrollo o en proyección para culminar el 31 de diciembre. O que la otra administración de pronto entregue esos importantes proyectos y obras que se van a ver en el municipio de Arauca. El concejal ponente de la citación, Fernando Corce, manifestó que los debates se cumplirán el 29 y 30 de agosto. La invitación quedó para 29 y 30, pues son varios secretarios y pues creo que bajo el reglamento interno se va a hacer algo bastante eficiente para que haya claridad. Y el municipio de Arauca conozca de la mano qué se está haciendo en la administración municipal y pues quién más que en el recinto de la democracia que se aclare esto. El primer secretario del municipio de Arauca que pasará control político será el de planeación. Primordialmente el de planeación, obra, secretaría de apoyo y sucesivamente educación, salud con su gente centralizado, inclusión social, que es importante porque manejan los proyectos de vivienda en su totalidad, las secretarías. El debate de control político será durante dos días antes que finalice el mes de agosto. Vamos a hacerla a los dos días, 29 y 30. ¿Por qué? Pues dándole también la oportunidad a los secretarios que organizen sus documentos y los traigan. Pues me imagino que todo va al día. Y segundo, creo que es una invitación sana y una rendición de cuenta de obligaciones de tanto como la administración municipal como el consejo debe darle al pueblo araucano en este cuatreño. Y pues veo viable esta posibilidad. La propuesta fue aprobada por la mayoría de los concejales del municipio capital.